A un año y ocho meses de su muerte, la justicia aún no llega en torno al feminicidio de Magabriela Molina Canto, pues un juez aún no dictamina sobre el amparo que interpuso el presunto autor material del asesinato, Martín Alberto Medina Sonda. La madre de la víctima, Ligia Canto, señaló que siguen en espera de que se haga justicia, pues el tortuguismo de las instituciones no han permitido que todos los involucrados en el sonado crimen tengan una sentencia. Sigue en pausa el principal señalado como autor intelectual, tiene un amparo que extrañamente no ha sido resuelto. Este amparo fue interpuesto el 8 de mayo de este año y ya prácticamente ya lleva seis meses, un poquito más y no se ha resuelto. Llama mucho la atención porque es una vinculación que ni cuando el señor interpuso el amparo por la primera vez que lo vincularon y se mandó hasta Puebla, tardó tanto. Pese a estas trabas legales, doña Ligia dijo que espera que este caso se resuelva favorablemente, aunque dijo habrá que esperar porque la justicia llega a cuenta gotas. Hasta cierto punto es una revictimización institucional porque las víctimas nos tienen en ascuas esperando, esperando y esperando con el estrés y los nervios, eso, la justicia. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Liliana Hernández, Notivisión.